Se llama Carnaval Budiaco Te la quiero y nos damos Hasta las 10 de la mañana Con ese tema Que nos va a servir a su vida esencial A todas las tres clientes de Punta Villa de Guerrero, Gojata Y un cenar a su vida esencial De parte de tus amigos De esos amigos que van a ir a focar a decir Son, 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 son Y acoguelas cuando juegue A Purititita, tierra mojada De Virgil Arriba, 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 arriba Y puro bajada ¡Puro pa' arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Y le echo el esfuerzo! ¡Farto! ¡Labrusco! ¡Labrusco se va a cambiar! ¡Andariano Gustavo Benítez, el jinete! ¡Ahí está! ¡Mira lo más, señores! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía que iba a ser un buen... ¡Un buen ejecutor! Y por supuesto, tenemos un excelente jinete Gustavo Benítez Gustavo Benítez El de... El de... El de... El de Jalisco ¡Labrusco! ¡La nueva! La nueva, ¡no! La nueva nueva. El... No se desperdició El torero no se desperdició ¡Eso fue el Horno señores! Ahora buscándole La manera De cruzar la pierna Para hacer su bajada Gustavo Benítez y la protección del torero el torero por ahí hay estufa venga el aplauso vengase lo que tenga a lo que usted decida ya estamos ya está listo la voz vamos saludos para Caio Ruelas chupes chupes cuidado 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 y la luna sobre la luna que nos trajo los jóvenes de Paleto que nos trajo y la luna sobre la luna y la luna sobre la luna que se llama de ejemplar el jirete Pajarito del estado de Colima mando al número del porto Pajarito 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 derribado por el tomeyense chulada de todo mire lo ves ahí está todo bueno todo bueno por el canadio del abono ay 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 adiós dame tame dame y la luna sobre la luna y la luna sobre la luna y el otro 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 ¡Pues con el chiquita chiquita! ¡Ale, eres! ¡El Bosco! ¡El Bosco, el asignido, el castillo! ¡Pues con el bosco! ¡Bosco, Bosco! ¡Bosco, el abasturado! ¡Ale, tú eres el hermano Tobana! ¡Qué chiquito, el hermano, que se vende! ¡Bosco, Bosco, el asignido, el castillo, el abasturado! ¡Es un regidor que se acude! ¡Se acude a la corta tercera! ¡Sin dejar de hacer el cabello! ¡Aquí va a derribar esa carga que trae más peligroso! ¡El Bosco, lo saca perfectamente las espinas! ¡El atendido a las costillas! ¡Buenísimo trabajo! ¡Señor Moisés Durán! ¡El veterano de la coalilla, Escuadrón! ¡Escuadrón caliciense cayendo en cabezales! ¡Cayendo en cabezales, Bosco! ¡Hace su bajada! ¡Déjame ver si... ¡Si te premian los jóvenes! ¡Déjame ver si... ¡Correctísimo! 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 ¡Juan Marcos! ¡Que lleva asas en la parte superior! ¡Sígueme usted! ¡Las espuelas en la tabla del pescuezo! ¡Todo listo! ¡Todo listo señores! ¡Y en la vuelta! ¡Gran Douglas! ¡De Armando por una puerta! ¡Coooooo! ¡Chilada! ¡Y en la vez! ¡Estrameciendo a la arma! ¡Mirad! 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 ¡Ay suerte por el hombre raro! ¡Qué bonito le hiciste payaso! ¡Qué bonito le hiciste payaso! ¡Qué bonito! ¡Señores! ¡Ahí lo tiene! ¡El Juan de Cárdenas! ¡Aguantándole el reparo! ¡Aguantándole el piqueteo! ¡Uno a uno los reparos! ¡Intentando tumbar este jinete! ¡Pero señores! ¡Es prácticamente imposible! ¡El Juan de Cárdenas! ¡Es una leyenda viviente del caribeo! ¡Y ahí lo tiene! ¡Demociendo lo que tiene entre las piernas! ¡Firiéndole más! ¡Y dos reparos! ¡Esta tremenda quebrar! ¡Y el aplauso al público! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Ahí lo tiene! ¡Legando en esta vez el depoño! ¡Una bunda! ¡Pernomenal! ¡Una bunda! ¡Ya le pagamos mucho! ¡Mucho! ¡Para toda la gente que nos ha gustado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Ahí lo tiene la viana mis amigos de la banda! ¡Vamos a hacer retos señores! ¡De los seis callamos! 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 ¡La cuarta! ¡De los seis callam! ¡De los seis callamos! ¡The veteran y familias guardables! ¡De los seis callam! ¡María! ¡Mariada! ¡Mariada! ¡María del Rebalde! ¡Rebalde! ¡Se llama commande Romano coronavirus! ¡Veblockadoungs DP chairman! ¡El Quinte! ¡Mariada! ¡�lden! ¡Right! ¡Y los apoyados! ¡Finerto Hagoley! ¡Per щeletson! ¡Pero que estáас BP! Ahí están los cabezales Vamos a ver la Mariana Ahí está cruzando Vamos a ver Ahí está Mariana Ahí está Jerry Ganarero, señores ¡Venga el aplauso! ¿También quiere cantar la muchacha? Eso es un reemplazo Y es el reemplazo Es el reemplazo Que es el reemplazo en el segundo, en las escuelas, en las escuelas de la Iglesia, la revista, y el derecho, en el segundo, en el segundo, entre justicia, doscientos, solamente en los permanentes, de la República, en San Luis Chiesa, y el tercero, que más, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!